¡Hola! ¡Hola a todos! Realicemos juntos los pasos del concurso. Abre el buscador y digita el link que aparece en pantalla. Una vez dentro, ahora sí podemos iniciar. Número 1. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Colegio Albernia Bilingüe. Número 2. Visualiza el video de Safe and Care. Míralo y dale like. Número 3. Comparte el video en tus redes sociales. En el mensaje de tu post, pon el link del video e invita a que muchas personas participen. Número 4. Busca el comentario con el nombre de tu curso y dale like. Es importante que tengas en cuenta la siguiente información. El curso con más likes y link compartido será el ganador del concurso. Únicamente será validado el comentario creado por Colegio Albernia. Los comentarios creados por otros usuarios no serán tenidos en cuenta. Cada familia se encargará de animar a sus conocidos, apoyar el grado de su preferencia y animarlos a participar. Los votos deben ser orgánicos. Es decir, compartir la invitación a otras personas y no solicitar ayudas a páginas con gran número de usuarios. Si esto sucede, se descalificarán del concurso. El premio será anunciado el día 29 de julio por los medios de comunicación institucional. Nota. En este cuadro encuentras una fecha junto a un curso. Busca el que te corresponde. La fecha indica el inicio del curso para el grado que menciona. Desde las 9 a.m. y hasta 24 horas después de iniciar, se realiza el conteo. Ejemplo. Preescolar inicia el 23 de julio a las 9 a.m. Y el conteo se realizará el 24 de julio a las 9 a.m. Así funcionará con todos los cursos. ¿Estamos listos para participar? Haz parte de este gran concurso. Colegio Albernia Bilingüe. Todo por amor a Dios y como Él lo quiere.